Ya cuando estás en la secundaria, ya entonces pueden ir los niños a la casa antes, porque en la tarde ya no hay clases, nada más hacen los deberes, están juntos con un maestro, están haciendo cositas, o... ¡Uy, qué mal se escuchó eso! Esta es manualidad. Que me diga mi hijo, están haciendo cositas con el profesor. Uy, yo pongo el grito en el... Ya lo puse peor, porque dice manualidad. Unos, dos, tres, catorce. Oh, I sing a song for Ramunda and Vireg. I sing a song for free. I'll put solar panels on your roof. So Ramón gets his energy for free. ¡Ajima! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal RMC Nociain. El día de hoy vamos a hablar de la diferencia entre las escuelas en Hungría y las de México. Así que, quédense hasta el final para que aprendan un poco sobre este tema. ¡Vamos a ello! River, la diferencia, yo creo, es de las edades. Que nosotros tenemos el kinder. De las tres a seis años. A las seis años, vienen de la escuela, te hacen un chequeo que si puedes ya entrar a la escuela o no. Si no, quedas un año más en el kinder. Luego, no tenemos primaria y secundaria separados, sino tenemos ocho años de escuela para nosotros. Y luego, antes de la universidad, cuatro años de prepa. Y universidad que son generalmente cinco años, con excepciones como, por ejemplo, médicos, abogados. Esos son mucho más largos. Igual en México. A mí me tocó ir al kinder, luego estar primero de inglés, luego preescolar o preprimaria, luego seis años de primaria, tres años de secundaria y tres años de prepa. Y luego ya de ahí, dependiendo la carrera, depende de cuántos años. Segunda diferencia es que primaria y secundaria, que es uno para nosotros. Uno que es obligatorio, es gratuita y tienes que ir donde vives. Se puede pedir permiso a entrar a otra escuela o hay algunas privadas donde puedes ir si pagas. Muy pocas, por cierto, muy pocas privadas. Pero te tienes que ir donde vives y donde te tocó. No hay cambios. Porque en la otra escuela solo te aceptan si no aplicas suficiente gente o suficiente niño de esa zona. O si eres especial. Sí, porque ya somos inclusivos. Si eres especial, sí hay más chance. Tienen una cuota de cuántos niños especiales tienen que entrar en una clase. Para nosotros, no. Para nosotros vas a la escuela donde tus papás piensen que es mejor. Ya sea a la gratuita, a la del estado o sea privada. Pues cada quien escoge dónde. Normalmente, si no es de paga, escoges la más cercana. Pero si es de paga, pues escoge según tus papás lo que están buscando. Por si era, me metieron desde pequeño a una escuela bilingüe. Porque les importaba mucho que hablara dos idiomas mínimo. También eso lo hacen que, por ejemplo, es una escuela gratis. Pero tienen ciertas clases que son privadas por donde tienen que pagar, estoy muy segura que no tanto como en México. Tienen que pagar una cantidad un poco extra. Por ejemplo, que no aprenden solo inglés y húngaro, sino hay otro idioma también. O que para, con, de deportes o de música o cosas así. Que tienen clases extras aparte de todos los demás de este tema. Y eso sí es de paga, pero no todo, todo. Nada más que parte. A mí deportes y música me la metían a fuerza. Enseñándote a tocar la flauta. No, eso tiene todo el mundo, pero hay, por ejemplo, así, que una escuela que es escuela de música aparte. Ah, ok, como talleres. No, pero tienen ciertas clases que son medio privadas, que pagas cierta cantidad extra. Y tu hijo tiene diario dos o tres clases de música aparte de lo de todo normal. Otra diferencia que yo he visto es, por decir, nosotros en el kinder, me acuerdo que salíamos a las doce del día. En la primaria, creo que a la una de la tarde. En la secundaria, a la una de la tarde. Y en la prepa, creo que también a la una de la tarde. Y ustedes no. No, nosotros nos quedamos hasta las cuatro. No hay, en el kinder es al principio hasta que no llore mucho el niño. O no se enferme. Pero en general es de las ocho hasta las cuatro. Y pueden quedarse hasta las cinco. Si los papás no pueden venir por ellos. La primaria también es hasta las cuatro o cinco. Secundaria también hasta cuatro o cinco. Y ya cuando estás en la secundaria, ya entonces pueden ir los niños a la casa antes. Porque en la tarde ya no hay clases. Nada más hacen los deberes. Están juntos con un maestro. Están haciendo cositas. Uy, qué mal se escuchó eso. No, 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 no. Están manualidades. Que me diga mi hijo, están haciendo cositas con el profesor. Uy, yo pongo el grito en el cielo. Ya lo puse peor porque dije manualidades. O está practicando o jugando. Hay cosas así. Pero nosotros quedamos hasta las cuatro. Yo, por decir, nosotros salíamos, te digo, ya desde la primaria a la una. Pero si queríamos practicar algún deporte o estar en algún equipo, si regresábamos de cuatro a seis para estar practicando, ya fuese básquetbol, voleibol, fútbol, lo que fuese, con tal de estar en el equipo. Que es lo que todos nosotros queríamos. Porque si estabas en algún equipo, te perdía mínimo dos semanas de clases. Porque tenías que ir a competir a otro estado. Entonces no tenías que asistir a clases y esa era la meta. Luego, la otra cosa que yo sí vi una diferencia, es que ustedes desde niños tienen como un comedor donde les dan comidita. Sí, es muy bueno en ese sentido que la comida en la escuela es extremadamente barata. Es prácticamente pagas algo mínimo para que tu hijo tenga comida. Y se puede escoger de comida tres veces al día o una vez que es la comida, como a las doce o a la una y si tenemos un comedor y todos los niños van toda la clase, va juntos, comen juntos, regresan a las clases juntos. Y a los niños que vienen de familias pobres, es gratis. Hasta tres veces es gratis. Y aparte los viejitos también pueden ir a la cafetería a recoger comidita. Sí, que siempre es del pueblo o de la zona. Los viejitos tienen el permiso de ir o reciben gratis o por esa mínima cantidad. Pero lo que imaginan es que pagan un dólar al día y tienen tres comidas o algo así. Y entonces los viejitos o los de las familias pobres pueden ir como atrás del comedor, de otra entrada, que no se mezclan con los niños, pero ahí para recoger su comida y llevarlo a la casa. No comer ahí, porque comer ahí solo los niños y los maestros. Pero sí se puede. Así que así apoyan a los de la zona. Nosotros, por decir, para mí desde el kinder hasta primaria, a mí mi mamá me hacía mi lunch y yo llevaba mi luncherita o lo llevaba en mi mochila, que me hacía mi sandwichito, mi tortita, mi esto, lo otro. Yo también era de comer solo una vez a la escuela, no tres veces, eso es lo que pagaba mi mamá. Porque yo también llevaba mi comidita en mi lanchera, pero porque yo comía muchísimo y no me alcanzaba los de la escuela. Comías, ¿eh? Dice comía. Y me acuerdo que muchísimas veces yo salí de la casa con solamente mi lanchera y sin mis libros. Así me fui. Así era, es lo importante. Lo más importante. Y también me acuerdo que como que mi mamá era maestra y de la misma escuela, claro, misma zona, donde estaba yo, que una vez mi mamá tuvo que regresar a la casa porque yo lloraba tanto que dejé mi lanchera en la casa. Y aunque me ofrecieron de ahí, del desayuno de los demás niños, los que recibieron tres veces, pero yo no lo quería, yo quería el mío, que mi mamá tuvo que regresar a casa para traerme mi comidita, porque yo no dejaba estudiar a los demás niños porque lloraba y lloraba que yo se me olvidó en casa. Y ya me voy a morir de hambre. Para nosotros en la secundaria nosotros sí ya teníamos nuestra, una tiendita, no un comedor, era una tiendita donde podías comprar cositas y comer, pero usted lo comía, sabía en el patio del recreo, o a veces en clase de matemáticas, que por cierto el profesor Benítez nos recordará, y en prepa era igual, teníamos ahí un kiosco y una tiendita y comía, pero ya en la prepa también había muchos restaurancitos y puestitos alrededor de la prepa, y entonces tenías permiso de salir a comer y ya luego regresamos. Nosotros tenemos los dos, la tiendita o bufet también y el comedor, que tienes los dos. En la primaria todavía no tienes permitido ir al bufet, no te dejan estar generalmente a otro lado. Igual ya sí, pero entonces no. Pero ya de la secundaria sí, prepa también. Y el comedor, que no lo imaginen, así que tienen como un menú o puedes escoger cosas diferentes. No, no. Hay un tipo de comida, una, y lo que puedes decidir que si quieres sopa y segundo también, o si uno no te gusta, entonces eso no te lo dan. Pero generalmente también te lo daban, aunque dijiste que no, no lo quiero porque otro niño a huevo. ¿Andas con todo estos últimos días, eh? Sí, no sé. Perdón. Otra cosa que se me hizo interesante fue que cuando yo le pregunté a la generala de qué, bueno, ¿y cuál era tu promedio en las clases? Y agarraba y me decía, pues entre cuatro y cinco. Y dije, pues, ¿no te gustaba estudiar o qué? Pero no, para nosotros el cinco es el máximo que puedes tener. En México es hasta el diez. Del cero al diez. Y así se me hizo muy raro porque yo no sigo sin entender cuál es el dos. Para nosotros si tienes dos, pasaste. Apenas, pero pasaste. No, nosotros del cero al cinco reprobaste. El seis pasaste de panzazo. Para nosotros es el dos. El siete era una calificación que yo odiaba, se me hacía la calificación más mediocre. Prefería el seis al siete. Y ya de ocho, nueve y diez, ya con eso estaba yo contento y mis papás también. Aunque a mí siempre me dijeron. ¿Para qué dan de uno a cinco? De uno a cinco, exactamente. ¿Cuál es el punto de diferenciar el de que reprobaste muchísimo y poco? ¿Por qué? Porque así es. No entiendo. Ahí hay cinco con estrellita. Es lo que es si no hiciste ningún error. General, a mí algo que me intriga es cómo son los castigos de los profesores aquí en Hungría. Bueno, vamos a tener historias diferentes. Porque yo era una niña buena, con calificaciones buenas, que casi todo de cinco. Me comportaba siempre bien. Así que a mí no me castigaba mucho. Sí, la llorona que no hay comida. Eso lo entendieron. Esto está entendible. Generalmente, lo que era de que tienes que ir a un rincón, ahí solito, o ya más grandes. Me acuerdo que te mandaron fuera de la clase. Había un profesor que nunca ha tocado a nadie físicamente. Nunca levantó la voz. Pero te metió tanto miedo de alguna manera, que cuando te mandó fuera a contar hasta dos mil quinientos, no sé qué, de reversa, saliste y contabas. Porque te dio un terror que se va a enterar que no estabas contando. Pero así como físicos, no, no realmente. De vez en cuando alguien, si realmente se comportó súper mal, pero generalmente niños más chiquitos, entonces una cachetada o las pompas o algo así. Pero no, no era común. Uy, no viviste la vida loca. No, en la escuela yo no. A nosotros, si te portabas mal o eras muy molón en la clase, muy hiperactivo, había un profesor que te sacaba al patio en el sol y te ponía los brazos así y los libros más pesados que tuvieras y tenías que estarte ahí hasta que él dijera. Y no podías bajar los brazos. Otro profesor, si hablabas mucho en clase, este profesor era demasiado creativo. Hacía una pelota con masking tape, te ponía en la pared y todo el salón que éramos más o menos como 31 alumnos, teníamos que pegarle, afletarlo con esa bola. Y sí dolía. Y si te movías, entonces volvía a empezar todo. No podías estar esquivando. Otra cosa que hacía ese profesor, si estabas hablando y no prestando atención, venía por tu espalda y con el lomo del libro, te daba así en la cabeza. A mí nunca me tocó nada. Había otro profesor que te agarraba de la patilla y te sacaba del salón. Ah, eso sí me acuerdo que había niños aquí, pero de la oreja que les agarraban. No, de aquí. Esto es la patilla. Sí, lo sé, pero en un día no. No, duele. ¿Qué otro castigo nos pusieron? Diga, nos pusieron porque mis amigos y yo, ay Dios. Bueno, en mi escuela creo que esos eran los más graves, pero en las escuelas de otros amigos que iban a escuelas católicas, uy, eso era peor. Tenían un palo, así como tabla de cortar de cocina, pero enorme, y entonces los echaban así contra el escritorio del profesor y los agarraban así en las espumbas. Si no, era poner las manos así y con la regla de metro de madera, las manos así, y si bajabas tenías que volver a subirlas de nuevo. Eso a mí sí no me tocó para que veas, eso ya era muy salvaje, porque yo fui a una escuela laica. Ya supongo que todo eso ya no se puede hacer. Pues ya supongo que no, pero antes ni como niño te quejabas. No, eso sí que era así en Hungría también. Si te castigaban o te regañaban por algo o algo así, antes. Entonces tus papás te dijeron en la casa, la maestra, lo que sea, la maestra tenía razón. Y no, no había que, no, pero es que no me importa. La maestra tenía razón y ya, punto. Hiciste algo. Seguramente lo provocaste de alguna manera, así que no me importa tu versión. Ya, ahí está. Lo que dijo la maestra. Mis papás, es que yo ni siquiera me iba a quejar con mis papás. Tú sabías que te lo habías ganado. No, mi mamá lo sabía antes que yo llegara a la casa. Si estaba en la misma escuela que yo. A mí también a veces me sacaban de clase, pero si me hubieran dicho a mí cuenta de tal a tal, yo me iba a la tiendita a comer. Pero no conociste más esto. De verdad. Hasta a los niños le tenían miedo y nunca le tocó a nadie. Pero nunca, ni como así. No. Pero tenía los ojos así, muy, muy. Enfocado. No, no sé. Muy alfa. Me acuerdo una vez a mí me sacaron de clase de biología o de química, ya no me acuerdo. No sé, algo pasó. Entonces me regañaron, me sacaron. Y pues yo, ¿qué hice? Pues me fui a dormir a una banquita de ahí. Y llegó el profesor de educación física que me llevaba yo muy bien con él. Y me dice, ¿qué haces aquí afuera? ¿Por qué no estás en clase? Me sacaron. Y me dice, ah, deja, hablo con ella. ¿Por qué caramba te va a sacar? No, 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 no hables con ella. Yo estoy bien aquí. Déjame en paz. Otra cosa que no sabemos si es diferencia entre los dos o entre los dos países son ir a ir de competencia. Porque a mí me mandaron cada año a competencias de matemáticas, así que llegar al nivel estatal y así se llama. Y luego a lo del país y todo eso y era como una gran cosa. Hasta en la prepa era como que nuestra escuela alcanzó el segundo lugar en la competencia de matemáticas y cosas así. Era un gran orgullo y esas eran las cosas más importantes. Muchas más literatura, matemáticas y todo, pero esto era la gran competencia entre las escuelas a cuál lugar llegaste. Mientras tú tienes otra experiencia. Sí, para mí eran en deportes, pero solamente competíamos entre todas las escuelas que eran de la misma filial, que estaban alrededor de todo el país y era de deportes, de matemáticas, literatura y de letreo y eso. No tengo ni idea, a mí nunca me invitaron a ninguna. No tengo ni idea si existían esas cosas. Seguramente existen. Ya no sé, yo estaba en los deportes. Y ustedes tienen esas de que a cierta edad, a toda la clase tiene que hacer examen de todas las materias y hay un como ranking entre las escuelas basado en eso. Pues no me enteré. No. Si existió, yo nunca me enteré de eso. Nosotros tenemos que, creo que cada segundo año nos toca un examen, como examen final, donde todos participan y entonces añaden toda la puntuación de toda la clase o bueno, toda... No, eso no, en mi escuela no había. Y así compiten entre escuelas y entonces sale que este año gano tal escuela entre los niños de ocho años. Eso lo hacen mucho en Estados Unidos, en las escuelas públicas. Porque dependiendo el ranking de la escuela es quien recibe más dinero. Ah, puede ser que por eso. Pero sí me acuerdo que sí existía. Y hasta en la prepa. Por eso los directores siempre en las escuelas públicas eran más... Ah, porque la prepa, lo que si no les quedó claro, la prepa también es gratis y la universidad también. Tienes que llegar a cierto nivel y hacer tu examen y si puedes entrar o no. Y hay cierta parte, como a lo mejor un 20% que es de paga, pero el 80% mínimo es gratis. Tienes que estudiar y entonces entraste o no entras y punto. Nosotros lo único que teníamos que luchar era con pasar y no irte extraordinarios. Aunque fuese de panzazo, pero pasar al siguiente año. Ay, y tampoco es como en Estados Unidos, por ejemplo, que es como una beca si es gratis, pero si no llegas a cierto nivel entonces ya te echan. Tampoco es así. Si ya entraste, ya es gratis. Aunque vayas reprobando. Sí. Ah, pues está muy bien. Sí. Pero te quedas más años, ¿no? Pues sí, no, sí te quedas más años, claro. Y nada más es gratis por, creo que seis, seis años, a menos que entres como médico o abogado, entonces ya por sí toma más años. Bueno, si ya entraste como médico o abogado y estás reprobando, ya. Sí, ya está más. Pero es gratis por seis años, también la universidad. Que supuestamente necesitas cinco. Entonces ya, si no lo hiciste en seis, pues tienes que pagar. Y lo que pasó en Hungría, que para mí es muy interesante, que también tiene que ver que como tenemos el sistema, es que las universidades son específicos a tal cosa o tal carrera. No es como que tenemos una universidad y puedes escoger ahí miles de diferentes carreras. Si no, tenemos una universidad en tal ciudad que es específico en finanzas. Tenemos otra en otra ciudad, otro lado del país, que es específico en medicina. Y así es. Y por ejemplo, si necesitaba la gente dinero, porque si querías ir a estudiar tal carrera, tenías que mudarte a este pueblo o a esta ciudad. Y por eso sí se necesitaba un poco de dinero. Por eso siempre era un prestigio si alguien iba a la universidad. Porque entonces ibas ahí, mudaste a otro lado y hiciste tu carrera. Ya ahora, ya hay tantas carreras y tantas cosas que prácticamente puedes aplicar. Y era tanto, tanto la presión de, de, tienes que ir a la universidad. De que eres demasiado inteligente con Paranoid, que ha cambiado mucho porque ya casi todos tienen, todas tienen la carrera de la universidad en Hungría. O muchísima gente. Y por eso, la mano de obra vale oro. Que ya dijimos muchas veces y es muy cierto que ya para encontrar un albañil o un carpintero o un techero o lo que sea, ganan mil veces más. Que un profesionista. Que un maestro, un médico, pero diez veces más en un mes mínimo lo que ganan. Y por eso ya otra vez se está cambiando porque la gente dice, pues cuál es el punto de estudiar cinco años en una universidad y luego ganar diez por ciento de lo que gana un albañil. Así que ya la gente no presiona a sus hijos a ir a universidades, sino, ah, tienes ganas de ser carpintero, pues te invitarás a la madera, eres bueno. Pues entonces en vez de universidad, ve ahí y vas a ganar bien que puedes mantener a tu familia. Y muy buen ejemplo de eso, es mi mejor amigo de niñas, que cambió la universidad de médico y ahorita está trabajando como techero. Ajá, ganando mucho más que un médico. Sí. A mí, para mí, la universidad, lo bonito que tenía mi universidad es que estaban todas las carreras. Estaba derecho, diseño gráfico, diseño textil, administración de empresas, contabilidad, ingeniería industrial. Y entonces era muy bonito porque te relacionabas muchos amigos en distintas profesiones. Si yo me hubiera quedado en Puebla y yo necesitara de un abogado, de un ingeniero industrial, de un mecánico, de lo que fuera, tengo un conocido que lo hace. Y entonces voy con él porque sé que puedo confiar en él. En cambio, si tú no te relacionas en ese ámbito, muchas veces te pueden ver la cara porque no conoces a esa gente. No, aquí ya vas a la misma universidad y todo el mundo hace lo mismo. ¿Quieres otra persona que hace lo mismo que tú? Ya lo conoces. Pero yo sí estoy de acuerdo contigo. Yo, si mi hijo me dice, quiero dedicarme al bricolaje o quiero dedicarme a hacer albañil o esto. O quiero a los viñedos o lo que quiera. Ve, ¿quieres un taller o una carrera técnica, como se les llama? Pues toma la carrera técnica. Yo no lo voy a decir, no, 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 tienes que ir a la universidad por el prestigio. No. Hola. Y ya en Europa prácticamente ni vale la pena. Si alguien de verdad su interés es estudiar una carrera universitaria, pues claro que sí. Pero así como para presionar niños para ir a la universidad, nada más para tener un papel, ya no vale la pena. No, bueno, también si mi hijo me dice, yo quiero ser médico, pues vete a ser médico. No, que no, que te lo dije, que no vas a la universidad, aunque sea gratis. No. Lo bueno es que no hay que presionar. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, que les haya interesado. Esperamos verlos pronto aquí en Hungría. Recuerden, si les ha gustado, den un like, compartan este video con todos sus conocidos. Piquen la cantanina. Piquen. Eso, la campana, suscríbanse. Y recuerden, la vida es muy corta, como para tomársela en serio. Bye. I go back to school for a while So I can take chicks out to dinner in style Oh Ramon, you're a modern day don't want But only on the condition that you call me Esteban I go back to school for a while Ah